¿Qué es la intervención de la calle 12? Una pileta exclusivamente con agua termal, climatizada por supuesto todo el año, así que creemos que es una oferta importante que viene a complementar lo que ya es ofrecido en este complejo termal. Que por supuesto, sumado a la readecuación de la iluminación en el parque temático Ciudad de los Niños, a las obras importantes que se vienen llevando adelante en el complejo ecológico municipal en su sector sur, a la readecuación y puesta a punto del camping municipal en el acceso de calle 9, bueno, vienen a suplir una oferta turística o de actividades que podemos realizar aquí en Presidencia Roque de Sáenz Peña, que por supuesto terá su punto máximo, si se quiere, en la concreción de este compromiso que ha hecho ya el gobernador de la provincia con los sáenz Peñenses, que es de cara al año 2022 o primeros meses del 2023, la culminación del Autódromo Centro Chaqueño, que también es un sueño muy esperado por los vecinos de Presidencia Roque de Sáenz Peña. La pileta actual es una pileta climatizada, pero no es termal, digamos. Esta va a ser una pileta de aguas termales, como hay en otros puntos del país y que sentíamos la necesidad de ofrecer este servicio en nuestro complejo, así como tenemos que fortalecer el perfil termal de la ciudad en otros sectores. Tenemos algunos estudios de suelo realizados en el Complejo Ecológico Municipal, con algunas perforaciones que, bueno, si bien tienen su costo, hay que realizarlas para ver si podemos también generar una oferta desde ese punto. Pero bueno, la diferencia, si se quiere, es que la pileta actual, si bien es techada, es climatizada, no es una pileta termal como la que aquí estamos, ya de cara posiblemente al mes de mayo, poniendo a disposición de los vecinos. Todos los servicios que se ofrecen en el complejo son accesibles y seguramente este servicio adicional también va a hacerlo de la misma manera.